Para realizar una panna cotta, lo primero que debemos hacer es infusionar la vainilla, que debemos de sacar de su vaina, la ralladura de un limón, junto con 300 ml de leche y 300 ml de nata. Una vez infusionado, lo taparemos con un fil durante 10-15 minutos y lo colaremos. Mientras esperamos, podemos ir hidratando la gelatina. Cogemos las 4 láminas de gelatina y las metemos en agua, que se hidraten bien. Añadiremos a la infusión 70 gramos de azúcar y la gelatina ya hidratada, y le daremos un hervor para que la gelatina haga su función. Después, lo verteremos todo en los moldes y lo dejaremos enfriar. Una vez frío, lo desmoldaremos, lo emplotaremos y disfrutaremos de este postre italiano. Gracias. Gracias. Gracias.